Me desprecias porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que es herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni los sueños que tuve desde niño Has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo a donde estoy y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño El dinero, el dinero y la belleza se acaba Solamente el amor sincero Ese se queda para siempre Para siempre Te creías la más linda de las hembras Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Y te cura las huellas del camino Cuando sola te encuentres abatida Y que te hayan echado al cruel olvido Renegando de lujos y riquezas Y desearás que en barrio pobre haber nacido Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo a donde estoy y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Como a nadie habías querido Ven conmigo a donde estoy y yo te olvides Gracias por ver el video.